Algo raro pasa en la ministerial. La sospechosa muerte de un detenido en las celdas de la policía ministerial la noche del viernes pasado, prende de nuevo focos rojos en torno a la forma como se llevan las investigaciones en ese sitio, donde ni la Comisión Nacional ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos se atreven siquiera a asomar la nariz. Y es que el fallecido de apenas 32 años había sido retenido la mañana del mismo viernes en el marco de un cateo por presunta 20 distribución de drogas realizado en esta ciudad, por lo que al momento de su muerte se encontraba en plenas diligencias de investigación. Pero este no ha sido el único caso. El 23 de junio del 2019, otro hombre falleció al interior de las separos de la Policía Ministerial de Aguascalientes. En ese momento dieron la tan socorrida versión de que se encontró sin vida al interior de la celda durante la madrugada. El obsiso contaba con 52 años. Por si fuera poco, está el caso del comandante Rojo, quien el domingo 13 de enero del 2019 protagonizó un muy sospechoso suicidio mientras era llevado a declarar por la desaparición del pepenador que se metió a robar a la casa de Martín Orozco. ¿Qué sucede en el feudo de Jesús Figueroa Ortega? ¿Por qué le estorbó la comisaria Claudia Lorena Martínez Jiménez a tal grado que le hizo la vida de cuadritos hasta que logró destituirla? ¿Por qué? Antes de ser nombrado secretario de seguridad estatal, la presencia del propio Manuel Alonso en la fiscalía le era tan incómoda a Jesús Figueroa. No pasará mucho tiempo antes que lo sepamos.